Música ¡Suscríbete! ¡Me encanta! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto color, loco? ¡Son todos blancos! ¿Dónde están los negros? ¡Se cago en la mare! ¡Vamos a ver, tío! ¡A ver si vienen! ¡Tú no ves todos negros! ¡Tú no ves todos negros! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Yéssai! ¿Recorda algo positivo, tío? ¡Eeeey! ¡Yéssai, tío, primo! ¿Me recuerdas a mi primo, tío, que mira que no es aquí? ¡Es igual, yo no lo voy a vivir aquí! ¡Viva, mi primo, eso es lo único, tío! ¿Cuánto tiempo hace que te llevas aquí? ¡Viv напuis 27 años, tío! ¡A ver si no conocen! Así se llama Andreu. Sí! ¡Los hermanos se llaman... Andreu i Álex. Lleva Marco, también flaco. ¡Oh, Dios mío! ¿Puede? ¿Puede? Sí, 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 sí. ¡Aee! ¡Puede, chico! ¡Puede, cuede, cuede! ¡Puede, cuede, cuede! ¡Puede, cuede! ¡Oh! ¡Puede! ¡Qué buena, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Maja potasia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero también estaba por ahí. ¿Cómo se ha ido? ¡Chopi! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Olé, olé, mexicanos! ¡Oh! ¡Encontraste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya quiero, ya quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡No, ya! ¡Ahí, este! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ja! ¡No, ya, ja! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Gracias! 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 Los negros, coño, hay muchos blancos aquí, en el caso de la oscuridad. ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Va, vaca, 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 vaca! No diré, me va a dar un aplauso. ¡Va, vaca! ¡Va, vaca! ¡Va, vaca, vaca! ¡Va, vaca! ¡Va, vaca! ¡Va! ¡Va, vaca! ¡Gracias! 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 ¡Ese es la mi chica! ¡Gracias! ¡Gracias son muy pequeños! ¡Gracias! 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 ¡Qué ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.